Hola jubilados y pensionados. En las noticias de esta semana y del día de hoy 8 de mayo, les cuento varios puntos, entre los cuales que el presidente Javier Milley prendió una entrevista a la BBC. Durante la entrevista, la periodista estadounidense le preguntó sobre el precio de los alimentos y sobre las jubilaciones. Y en su respuesta, Javier Milley desmintió que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, estén pagando el ajuste. Además, recalcó que la jubilación mínima subió de 80 dólares a 200 dólares. La periodista ya sabe que estos datos son capciosos, ya que las jubilaciones nunca estuvieron en 80 dólares. Siempre rondaron en los 200. Lo que pasa que cuando él asumió, elevó el dólar oficial a 800 pesos de golpe y ahí fue cuando la jubilación quedó en 80 dólares y luego se recompuso a medida que aumentó la jubilación en estos últimos meses. Lo cual, él presume que recompuso la jubilación, pero en realidad la volvió donde ya estaba desde un principio. Previamente a entrevistar a Javier Milley, otro periodista de la BBC habló con una jubilada. Ella le informó, entre lágrimas, que el mandatario mintió en la campaña asegurando que el ajuste lo pagaría la casta y lo están pagando los jubilados. A esto Milley contestó y afirmó que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. También celebró el hecho de que se esté bajando la inflación en la República Argentina. Y conforme al jefe de estado, los recortes no se hicieron sobre los haberes de ANSES. Solamente impactó en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del Producto Bruto Interno, es decir, del PBI. A continuación vamos a ver una parte de esta entrevista y después vamos a hablar sobre otros temas importantes de mayo. Antes de continuar, suscríbete y deja tu me gusta en el video que eso me ayuda un montón. Además, recordá que después de ver el video podés dejar tus comentarios respecto a lo que pensás de toda esta noticia. Bueno, ahora sí, vamos con el video. Bueno, la verdad es que eso es falso. Que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Nosotros cuando llegamos, la economía argentina tenía déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Además, el gobierno anterior durante el último año había emitido cerca de 13 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal. Y cuando nosotros asumimos, la inflación venía viajando al 7.500% anual. Y de hecho, en el mes de diciembre la inflación mayorista estuvo en el 54%. El impuesto más regresivo y que pega con mayor fuerza sobre la gente, digamos, es el impuesto inflacionario. A ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. ¿Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de un agente? Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces, si usted, digamos, cree que va a ser política económica por un caso especial donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos… A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. ¿Qué es caer? Presidente, I'm sorry, I want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand because our audience, people on the streets here are not economists. How does somebody who has seen the price of milk double since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are struggling and say that they feel like they are paying for the adjustment? Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? Bueno, de hecho, ya en el último mes, en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación porque los salarios subieron 14% y la inflación fue del 11%. En el mes que viene la inflación va a ser todavía más bajo y van a seguir recomponiéndose lo que tiene que ver con los salarios. Además, las jubilaciones en la nueva fórmula está ajustando por la inflación pasada y de hecho eso ya está ocurriendo porque no es que digamos es algo que nosotros esperamos que pase porque también duplicamos la asignación universal por hijo, duplicamos la tarjeta alimentar, duplicamos el programa de asistencia embarazadas, duplicamos el programa de asistencia para que los chicos puedan seguir estudiando. Entonces, la realidad es que es un programa que tiene un fuerte contenido de contención social. Bueno, en relación al otro tema, tiene que ver con cuánto van a cobrar las jubilaciones en mayo y qué día van a cobrar. Hubo varias consultas en relación a esto por los errores en los recibos de haberes y también por los cambios en las fechas de cobro de mayo. Así que a continuación te dejo toda esta información. Hay que informarse, hay que saber lo que está pasando, pero no dejar que eso nos termine consumiéndola, enfermándonos. Entonces, vamos a compartir información y vamos a hacerlo siempre con un poquito de alegría en la medida de lo posible. Vamos a comenzar contándoles que ustedes saben que siempre empezamos con el cronograma. El cronograma empezó ya el mes de mayo y están esperando saber, bueno, quiénes van a cobrar en el día de hoy. No tenemos cronograma, ¿por qué? Porque como lo anticipamos ya hace unos días, se ha retrasado el pago, comienza, de las pensiones no contributivas recién la próxima semana. Es decir, un mes más tarde. Ayer hubo personas que me llamaron para contarme que fueron a cobrar y cuando llegaron se enteraron que no, que tenían que volver una semana más tarde. O incluso en algunos casos, algunos días después. Esto tiene que ver con el cambio que se hizo en el cronograma. Comienzan a cobrar las pensiones no contributivas, documentos terminados en cero y en uno. Y además, el primer pago para jubilaciones con haberes mínimos, la primera terminación de documento, terminación de documento en cero, van a coincidir los tres a partir del jueves 9 de mayo. Es decir, que no vamos a tener en estos días cronograma. ¿Qué es lo que van a cobrar? Vamos a repasar para que ustedes sí vayan haciendo cuentas y vayan arreglando un poquito así los números. ¿Qué es lo que van a cobrar efectivamente en este mes de mayo? Porque también aquí se ha generado un poco la confusión entre el aumento de abril, que no es el mismo aumento de mayo, el bono, que sí es el mismo bono. Bueno, ¿qué es lo que van a cobrar en definitiva? El haber mínimo, 190.141 pesos. Esto es el haber sin el bono, estamos hablando del haber con el aumento. La pensión no contributiva, 133.099 pesos. Y la pensión universal del adulto mayor, 152.113 pesos. Estos son los valores de los haberes en el mes de mayo. Recuerden que ahora van cambiando porque se aplica el índice de inflación para saber el aumento, determinar el aumento en los haberes. Al haber mínimo a la pensión universal del adulto mayor y a la pensión no contributiva, le vamos a agregar el bono, que en este caso sí es el mismo que en el mes de abril. Es decir, 70.000 pesos, siempre y cuando sea el único beneficio. Si ustedes cobran, por ejemplo, la jubilación mínima, pero además tienen una pensión por fallecimiento, ya no serán 70.000 pesos, habrá que sumar los dos beneficios. Y de acuerdo al monto, vamos a ver si les corresponde un proporcional hasta llegar a los 260.000 pesos o no van a cobrar bono, porque ese es el tope. El haber mínimo más el bono, para quienes cobran la mínima y cobran el bono, van a percibir 260.141 pesos. La pensión no contributiva más el bono, 203.099 pesos. Y finalmente la pensión universal más el bono, 222.113 pesos. Estos son los valores que ustedes tienen que percibir en el mes de mayo. Por supuesto hay que aplicarle aquí el descuento correspondiente a la obra social, un 3% en el caso de la mínima, es lo que se descuenta por el aporte en el caso del PAMI. Estos son los valores y la diferencia también con el mes de abril, lo que van a cobrar en mayo, es que ya no se desdobla el cronograma. Es decir, al menos hasta el momento, se ha confirmado que se va a pagar todo junto, no como sucedió en abril, que una parte lo cobraron en la primera semana y luego cobraron unos días después en lo que era el aumento y el bono. En esta oportunidad, mes de mayo se cobra todo junto, el haber con el aumento y el bono correspondiente. ANSES ya aclaró que el bono y los haberes se van a cobrar en la misma fecha de pago del calendario dispuesto para mayo. Es decir, que no será desdoblado como el mes anterior. Así que respecto a esto, quédense tranquilos. Ahora sí, sin más que agregar a estos datos, me despido. Les mando un saludo enorme y como siempre nos encontramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!